¡Cumbia! Apuré bailadores Traigan velas y millones Que la cumpla prendidas A bailarnos con vida Y que siga la cumbia andando, porque Lucho la está cantando Que linda estoy Colombia, cumbia, y su cumbia una historia, cumbia Y al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia Y la llevo en mi sangre pura, soy caribe como la cumbia En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia Porque ella no tiene frontera, ella es libre como lo siento Cumbia, cumbia, cumbia Con esos tapores, pavón ¡Venga, jugado, promedio! ¡Venga, prejeme con esa vela! ¡Ja! ¡Venga, prejeme! ¡Venga, prejeme! Que linda es mi Colombia, cumbia, y su cumbia una historia, cumbia, que al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia, y la llevo en mi sangre pura, soy caribe como la cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias por ver el video.